El otro día decías en un programa de televisión en España que queremos que lo aclares porque hay una gran controversia, sobre todo en las redes sociales. Habías hecho un poquito de trampa en el certamen de Miss Mundo. Yo creo que fue una broma y la gente lo ha malinterpretado mal. El programa este, bueno, se llama El hormiguero, es un programa de broma. Y el presentador, Pablo Motos, estaba haciendo broma conmigo y yo hacía broma con él. Lo que pasa es que alrededor del mundo no se ha interpretado así. Sí, pero realmente yo sabía tocar esa canción. Eso no era la prueba de talento. Yo presenté una prueba de talento delante de un jurado que valoraron esa canción. O sea, yo el piano no sé tocar. Lo sabes tocar exactamente. Llevo desde los seis años y tengo la carrera. Pero fue un programa de broma, estábamos bromeando no solo con eso, con muchas más cosas, pero no se ha sabido interpretar bien. Porque la gente no sabe lo que es El hormiguero fuera de España. Pero bueno, es una pena. Yo me siento triste porque yo me he esforzado muchísimo para conseguir el título de Miss Mundo. No, qué triste, por favor. No, pero que me sabe mal porque yo me he esforzado mucho y no me gusta que me dejen de mentirosa porque mentirosa no lo soy. Porque para mí la sinceridad es lo más importante y voy en contra de las mentiras y Miss Mundo va en contra de las mentiras. Y yo me he esforzado para llegar aquí, sé que me lo merezco y bueno, tengo la conciencia bien tranquila. Y lo bueno es que lo estamos aclarando. Has tenido la oportunidad de aclararlo en todos los medios de comunicación por los que has pasado. Y tengo que preguntarte, Julia Morley, presidenta del Miss Mundo. Ella pues se le conoce como un personaje enigmático, misterioso. No te voy a preguntar qué te dijo Julia Morley con respecto a estas declaraciones, pero sí te voy a preguntar cómo es Julia como ser humano, cómo es ella, porque aparentemente es una mujer muy exigente, muy fuerte de carácter. ¿Es cierto o no es cierto? Sí que es cierto, pero a la misma manera tiene una energía que es tan buena y transmite una paz interior con la gente que está hablando. Yo creo que es una persona maravillosa y estoy encantada de poder tenerla como mi madre durante este año y estos viajes. Y ojalá todo el mundo tuviera el placer de conocerla como yo la estoy conociendo, porque es una persona encantadora.